Juan Carlos Osorio, técnico de la selección de México el Brasil vs. México de los octavos de final del Mundial no será la primera vez en que Tite y Juan Carlos Osorio se vean las caras. Dos meses antes de su llegada al banquillo del tricolor, Osorio tuvo una interesante partida táctica con el ahora timonel de la verde amarela, fue en el clásico entre Sao Paulo y Corinthians que culminó 1-1. Los periodistas brasileños de O Globo, que acudieron a la práctica del tri este jueves, hacían eco de ese episodio, Osorio salió más contento que Tite luego de aquel enfrentamiento. Tite, director técnico de la selección de Brasil, tenemos que tener en cuenta al rival, un equipo extraordinario. Es justo decir que Corinthians retrocede y tiene transiciones muy buenas, de alto nivel, nuestra propuesta es muy agresiva, hemos tenido tres pelotas al poste, lo que no es casualidad, dijo Osorio tras aquel duelo. Casio, Renato Augusto y Fagner disputaron aquel partido y hoy son mundialistas con Brasil. El Corinthians terminó por ser campeón, pero en aquel duelo contra Osorio acabó con malas sensaciones más allá de que resistió los embates pese a tener un expulsado. El portal de Internet Ojeendia hizo énfasis en el planteamiento 3-5-2 que el colombiano le planteó a Tite y con el que puso en predicamentos el 4-1-4-1. Rusia 2018 El futbolista que no jugó en el mundial por ir al baño, 1 de julio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 Rusia 2018 Octavos de final Brasil vs México horario y canales de TV 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 Asalta la casa del portero mexicano Guillermo Ochoa 1 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 5 remedios para combatir las canas rebeldes 29 de junio de 2018 México, el último sobreviviente de entre los campeones regionales en 30 de junio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 2018 ¡Suscríbete! 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 Gracias.